Preocupados están los vecinos de Sacaná con la intención de la cementera Portland de instalar una planta de valorización. Reclavan otro tipo de desarrollo para la zona, basado en el respeto al medio ambiente y una incineradora no ayuda, contamina el entorno y tiene efectos en la salud de los vecinos. Sean muy pequeñas emisiones, pero poco a poco se van acumulando en el organismo hasta poder tener efectos nocivos sobre la salud. Sus efectos de la capacidad de producir cáncer, de afectar a la fertilidad, de producir malformaciones congénitas incluso en algunos casos. Los médicos constatan que las personas que viven cerca de una planta incineradora tienen más riesgo de padecer cáncer y de tener problemas de fertilidad. Las sustancias tóxicas se transmiten a través de la cadena alimentaria. No hay recetas mágicas, así que la única receta es la prevención. Y eso es lo que le piden precisamente al gobierno, que en el caso de Ola Zagutía, por ejemplo, no ponga en marcha tal actividad. Instar a las instituciones a que tomen medidas para poner en marcha una nueva gestión de residuos de base, basados en las tres R's, que sean mucho más respetuosas con la salud, con el medio ambiente, incluso con la economía. Una veintena de plataformas contra la incineración de residuos en cementeras están reunidas en Alsasua para intercambiar impresiones y marcar las pautas a seguir. Preven acudir al fiscal general del Estado, promover una proposición no de ley y hacer oír su voz en Europa.